bienvenidas sean todas muchísimas gracias por estar aquí hoy les traigo este vídeo donde le voy a dar un pequeño tour por toda mi casita para que vean como la decoré ya que hubieron algunas áreas que yo no lo hice en un vídeo especial va a ser un videito rápido yo espero que me quede rápido no voy a hablar mucho pero nada chicas decidí ponerle la voz en off y en algunos voy a estar hablando lo que pasa que tuve que firmarlo en diferentes horas por cuestión de la luz así que nada las voy a dejar con este videito yo espero que les guste y le mando un beso la primera parte que le voy a mostrar es lo que sería como la entrada de la casa aquí solamente puse este reloj que ya lo vieron cuando hice el vídeo de la decoración de la sala los vídeos que yo haya hecho por ejemplo el del baño la sala la cocina los voy a estar dejando en la cajita de información y la entrada la deje tal y como la puse en el vídeo por si alguna no lo vieron ya ustedes saben está ahí y aquí le voy a dar como una toma más amplia para que vean la parte de abajo que creo que en el otro vídeo no lo mostré en esta parte de aquí en el medio guardo decoraciones donde está el candelabro dorado o farol dorado ahí detrás guardo mis velas de batán body wall y los pelones y en esa caja rosada que está en el otro lado es donde guardo los los expuestos de mi lamparita de olor de batán body wall y también guardo las velitas y las esencias a en la cajita de información les voy a dejar un link de unas esencias que me regalaron para la boda que wow dios mío eso huele súper rico y son esas que están arriba de la cajita rosada se las voy a dejar aquí el link porque son va económico y huelen súper súper rico para que mantenga su casa olorosa ahora pasamos a lo que el área de la sala y lo único muchachas que ven diferente es esa calabaza hermosa que me tiene enamorada eso fue un regalo de mi amiga y comadre griselda y también algo que hay nuevo son esos portavasos que fue un regalo de una de mis suscriptoras y amiga miguelina y otra cosa que ven diferente son las cortinas eso que le estoy señalando ahí es el el agarrador de las cortinas creo que así que se llama eso yo lo uso para agarrar las cortinas porque en el día me gusta que haya luz que entre aire fresco y nada la sala se quedó tal cual estaba cuando hice el vídeo lo único diferente fueron las cortinas que se las voy a mostrar ahora desde otro ángulo para que ustedes vean qué bellas esas cortinas también me la mandó mi suscriptora miguelina son muy muy bonitas y la verdad que le dan ese toque de otoño tan bello yo estoy enamorada de mis alita muchachas sí estoy enamorada yo no pensé nunca que lo iba a decir que me encanta cómo quedaron esos colores naranja en la sala y nada esta es otra toma para que vean más amplio cómo quedó la decoración de otoño de mi sala ahora voy a pasar cómo quedó mi comedor ya ustedes lo vieron en un vídeo que fue el comedor nuevo que compramos gracias al señor bueno aquí sólo puse este caminito que hay me trajo tantos recuerdos de la otra casa ese caminito yo lo puse el año pasado para otoño y aquí solamente puse esta bandeja plateada y como base para el florero les puse este este es un envase para guardar galletas es como una piña yo le quité la tapa y lo utilicé para poner las flores sólo puse estas flores y puse unas piñitas de pino y unas bolitas como un poco rústica no quería cargar muchas cosas porque ya de de por sí el caminito tiene muchos colores carga mucho las ellas son oscuras entonces no podía cargar mucho esta área y esto fue sólo lo que puse en lo que era la mesa de mi comedor ya que nosotros usamos a diario este comedor aquí en mi casa diario se usa dos y tres veces en el día entonces no quería ponerle muchas cosas pero así quedó lo que es el área del comedor aquí pueden ver desde otro ángulo el comedor y como es un concepto abierto aquí al lado tengo la nevera y la decoré poniéndole estas figuras de otoño que fue algo que me mandaron venían todos unidos con alambre pero yo no sabía la verdad para qué era lo que hice fue que le le quité el alambre le pegué estos imanes por la parte de atrás y yo siento que se ven hasta bonito ahí en la nevera en la parte de arriba de la nevera puse este plato decorativo que es un plato como para ensalada y puse esta palabra y así decoré la parte de arriba de la nevera bien sencillo aunque he querido ponerle otra plantita ahí al lado la cocina está tal y como la dejé en el otro vídeo así que no les voy a mostrar mucho ese vídeo va a estar aquí en la cajita de información aquí está mi área del café una persona me dijo como que porque no ponía más flores y cosas en ese lado bueno les cuento para las que no saben yo tengo un canal de hacer recetas de cocina y yo necesito toda esta parte despejada porque en esta parte es donde yo grabo los vídeos entonces pues yo trato de poner la mena cantidad de de adornos posible incluso algunos lo quito cuando estoy grabando los vídeos deje la misma cortina que tenía y así quedó mi cocina tal igual ustedes las vieron en el otro vídeo que la verdad que me encanta está preciosa me imagino que yo tenía fría y para mí yo no me quiero 참 preocupar a los vídeos la bueno ahora vamos a pasar con lo que es mi habitación y mi habitación quité muchachas la cortina que tenía marrón en la parte de atrás se acuerda que siempre salían por un lado bueno pues esa la quité y dejé solo la blanca en la parte de adelante puse mi alfombra de peluche y estas sábanas crema no es una sábana esto es como una colcha una frisa y dejé esas cremas le puse dos de los cojines de otoño que se acuerdan que le mostré en el vídeo de compras de las cositas de amazon que también el link todo lo que yo pueda dejarle link van a estar en la cajita de información tuve que combinarlo con esas fundas de almohadas grande blanca porque ese juego de colcha no trae las fundas de almohadas grandes que son para esos almohadones entonces como tenía las cortinas blancas la combiné así aquí en este lado ven que tengo una silla pero es que es edito en esta parte entonces tengo que tener también ese cojín ahí porque eso me ayuda con la espalda ya que esas sillas son muy muy incómodas para mí y así de sencillo está decorada mi habitación solamente le puse esos dos cojines de otoño y la decoré con ese juego de sábana que hay me encanta aparte de que es súper rico sentirlo es bien bonito y delicado y ya que estamos en mi habitación pues vamos al baño principal de esta habitación que es el baño que usamos mi esposo y yo como ustedes saben para el verano yo decoré este baño con una temática playera pero yo decidí que ya no iba a estar decorando este baño como por temporada sino que le iba a dar una decoración neutra por eso decidí utilizar los tonos blancos y gris no importa las temporadas que sean yo lo voy a tener neutro porque es el baño que mi esposo y yo utilizamos y quiero que él también se sienta cómodo puse esta cortina de encaje que me parece súper bonita y romántica y le puse ese lazo de cinta gris bien ancho como satinada aquí puse estas toallas y como ven puse este juego de toallas que dice mister en mises que fue un regalo de boda de mis padrinos de boda entonces está puse esto así todo lo voy a dejar en ese tono puse esta orquídea porque es neutral este frasco de esto es un frasco decorativo que yo lo tenía para ponerlo en mi tocador y al final decidí que se vería bonito aquí en el baño y aquí puse todo lo que son mis esencias mis splash porque como estoy editando en lo que es mi tocador bueno pues decidí ponerlo ahí eso que ven ahí fue un aceite de baño que se botó y por más que quise no lo pude quitar entonces por eso tiene esa marca ya que esto es madera y es una pintura acrílica aquí debajo puse este juego de toallitas en los mismos tonos gris y blanco y aquí puse esta velita que eso no hace falta aprenderlo eso tiene un olor divino y sólo me costó 125 pesos en tiendas la sirena me costó ese precio porque estaban en especial yo no pongo nada encima del inodoro de adorno porque en la parte de arriba del inodoro en la tapa es donde está el botón de descarga y dejé el mismo espejo que tenía para el verano pero ya pronto lo voy a quitar porque cuando mi mamá venga se va a llevar este espejo en este lado para que haga juego con las toallas deje el estero que dice mister en mises y en este lado puse las toallas también le puse una cinta para que combinara con la cortina y con las toallas de baño entonces esta toalla de mano hace juego con la otra también dice mister en mises aquí en el lavamanos yo no pongo absolutamente nada simplemente el jabón de lavarse las manos y a veces dejo ahí mi jabón de lavarme el rostro pero yo no pongo nada porque aquí no tengo espacio como ustedes ven y no me gusta como que cuando uno está utilizando eso nada ahí se moje ni nada estorbe entonces así yo lo dejo y nada así quedó el baño a puse una alfombra blanca y la verdad a mí me gustó porque se ve sencillo no se ve muchos colores un baño pequeño y creo que más adelante si algo le cambio seguiré llevando más o menos esa misma esa misma temática de dejarles colores así neutros colores bajito y que se vea bien sencillito a mí me gustó mucho cómo quedó quizás para navidad le cambie las flores quizás pero así va a estar ahora esta es la entrada al otro baño que es el baño que está en el pasillo que es el que usan mis niñas y usaría las visitas en la entrada puse este florero que aquí tenía antes una orquídea entonces puse este florero debajo eso que ven es el peso yo lo tengo fuera del baño porque así lo usamos todos en la casa y cuando entramos al baño como ustedes ven se acuerdan que yo había puesto otra cortina y me hicieron bullying con la cortina no no me hicieron bullying pero yo cambié la cortina porque si es cierto se veía feo entonces dejé las mismas toallas todo está igual lo único chicas que yo le cambié la cortina esta cortina es gracias a una amiga un beso mi amor y eso fue lo único que cambié las cortinas pero después todo todo está igual a mí este baño me encantó como quedó lo único fueron el trapito que colgaba como me dijo la suscritora a mi cable quitar trapito bueno pues miren yo me llevo de ustedes ya quité el trapito todo está más bonito y así quedó el baño de mis niñas como tengo decorado lo que es el área del barco miren aquí solamente cambié lo que tenía en esta parte decorado escúrsenme que van a escuchar ruido pero tengo que hacerlo a esta hora por la luz y pasa en vehículo aquí puse este muñeco que me encanta este muñeco de espantapájaro puse ese puse estos dos cactus que van muy bien con el color del muñeco y con el tarro que tengo aquí mi matica que miren qué bella está y por este lado puse estos cojines se acuerdan que lo puse el otoño pasado en mi casa donde yo vivía en los muebles bueno pues yo lo tenía guardado y este año lo puse aquí allá tengo mi mata de palmas este lado lo dejé así mismo como estaba porque no encontré suculentas que fueran más o menos con el color de otoño no quise cambiarle las florecitas y lo dejé así de la mesa se acuerdan esta bandeja que era azul pues la pinté y le puse esta calabacita miren aquí le puse esta calabacita le puse uno de los de los cactus y este arreglito de flores que fue un regalo que me lo mandaron súper lindo y allá en aquel lado tengo mi jardincito ahí tengo mis matas que voy a poner otra aquí voy a poner otra la tengo allá afuera porque quiero que se me ponga bonita y así está no le puse cojines aquí porque es así ya siempre la vivimos usando y a veces los cojines estorban un poquito solamente dejé en esto y así dejé decorado mi balcón para lo que era la temporada de otoño bien sencillo sin muchas cosas una persona me dejó en un comentario que por qué no ponía una alfombra en este lugar bueno lo que pasa es que cuando llueve miren cómo es mi balcón déjenme verse ahí ok ahí lo ven mejor miren cómo es mi balcón cuando llueve la brisa entra mucha mucha agua y todo esto se moja esto se puede mojar porque el material es un material que sí se puede mojar las que no se pueden mojar son esta y siempre la ponemos para acá cuando está lloviendo pero toda esta área aquí la brisa cuando llueve trae el viento trae agua entonces sería como un caos siempre tener que estar pendiente de que se está mojado y las alfombras tienden a coger mal olor cuando se moja bueno pues eso fue ya por último lo que es la decoración de mi balcón para este otoño yo espero que le haya gustado me voy a despedir en este momento de ustedes muchísimas gracias por estar en este canal le mostré un poquito de lo que era mi casa para todas aquellas que querían verlo no le mostré las dos habitaciones de las niñas porque aún nosotros no la hemos decorados estamos comprando la cosita y ya después que la tenga decorada pues yo le voy a mostrar y ellas cada una le harán un tool de su habitación muchísimas gracias por estar en este canal las quiero un paquete nos vemos en un próximo vídeo y dios me las bendiga grande grandemente bye